Apocalypse Now es una de las mejores películas bélicas que existen, dirigida por el maestro Francis Ford Coppola, mismo director que el padrino, protagonizada por Martin Sheen, padre de Charlie Sheen, y con actuaciones increíbles de Robert Duvall, quien ganó el Oscar por este papel, el mítico y polémico Marlon Brando, Dennis Hopper, Harrison Ford, entre otros. La producción, que comenzó en 1976 y terminó en 1979, fue un auténtico infierno. Un paro cardíaco que casi pone fin a todo, destrucción absoluta por un tifón, pérdidas millonarias por un error de cálculos, Marlon Brando obeso y sin ganas de aprenderse sus líneas, cocaína, ácido y marihuana, Oscars siendo revoleados por los aires, Francis Ford Coppola queriendo suicidarse. En este video vamos a hablar del apocalíptico rodaje de Apocalypse Now. Quedate hasta el final, empecemos. El director quería hacer una película bélica que hable de la reciente guerra de Vietnam, conflicto perdido por los Estados Unidos. El guión de John Milius, una adaptación cinematográfica de El Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad, cuenta la historia del capitán Willard, quien es enviado en una misión secreta para encontrar y asesinar al coronel Kurtz, un oficial del ejército estadounidense que ha desertado y se ha convertido en un líder de una tribu vietnamita. Como locación primero se pensó en Australia porque ahí podía recrearse bastante el paisaje y el país también ofrecía mucha seguridad y tranquilidad para trabajar. Pero finalmente se inclinaron por Filipinas ya que el clima y el entorno eran mucho más parecidos y el gobierno les había permitido hacer mierda todo con Napalm. Coppola quería que su película fuera una reflexión sobre la locura de la guerra y la deshumanización que provoca en los soldados y en los civiles. También por este motivo decidió hacerlo en Filipinas. Ahí podía crear más genuinamente un ambiente de caos y violencia. La producción quería a Steve McQueen para el papel de Willard, el protagonista, pero estar tanto tiempo lejos de su casa no lo convenció, por lo que decidió interpretar al coronel Kurtz, ya que este le iba a llevar tan solo tres semanas de rodaje, pero más adelante también lo terminó rechazando. Para el protagónico se asomaban candidatos todos los días, tales como Al Pacino, Robert Redford o el mismísimo Jack Nicholson, pero todos decían que no. La cuestión es que se acercaba al rodaje y sus dos personajes principales no tenían intérprete. Esto hizo que Francis entre en pánico y revoleara por su ventana todos sus Oscars. Literalmente los tiró por la ventana y los destruyó. Acto seguido, Eleanor, su esposa, mandó a sus hijos a que junten los pedazos. Para el papel protagónico terminaron contratando a Harvey Kittle, pero se comportó como un total imbécil durante el rodaje, por lo que Coppola lo despidió luego de la primera semana y se terminó inclinando por un bastante desconocido Martin Sheen, quien también iba a sufrir bastante la presión durante la filmación. Filipinas iba a ser de mucha ayuda para la realización de la película, ya que además de alquilarles su espacio y dejarlos reventar todo con napalm, les iban a prestar sus helicópteros y otros instrumentos militares, porque el gobierno de los Estados Unidos se negó a colaborar en una película que iba a hablar mal de su ejército. Además, la mano de obra que necesitaban para armar todo el set era enorme, en ese país ellos podían contratar a una persona por tan solo un dólar al día, por lo que iba a ser mucho más barato tener 100 filipinos trabajando duro que 100 australianos, por ejemplo. En fin, ni bien empezaron a rodar, hubo un revuelo social en Filipinas y el ejército necesitó los helicópteros que supuestamente les iban a prestar a la producción, lo que hizo que el rodaje se vea obligado a adaptarse a sus tiempos y a la acotada disponibilidad. Además, casi siempre eran pilotos filipinos nuevos, por lo que tenían que explicarles constantemente qué es lo que tenían que hacer. El problema de tener que devolver las naves en el día era que debían pintarlos con las insignias de los Estados Unidos antes de empezar a grabar, para luego volver a pintarlos con los logos del país asiático. Un quilombo total. Durante el primer día de rodaje pasaron cosas buenas. Coppola le dijo a Martin Shin que iban a hacer una prueba. Explicó la situación en la que estaba inmerso su personaje, encerrado en una habitación de Vietnam, alcoholizado con calor, soledad, traumas. Fue ahí cuando el actor rompió un espejo de una piña y se corta la mano, perdiendo bastante sangre. El mismo confesó que estaba alcoholizado. La escena siguió y la verdad que quedó increíble. Con el pasar de los días, el actor se sentía bastante presionado, estresado, entonces se desconectaba tomando bastante alcohol. Un día totalmente borracho, se cortó la cabeza y tuvieron que darle como 20 puntos en un hospital de Manila. Unas semanas después pasó algo terrible. El actor tuvo un infarto severo debido al tremendo estrés y al fatal estilo de vida que estaba llevando. Esto le sucedió a la edad de 36 años. Increíble. Él decía que fumaba muchísimo alrededor de tres paquetes de cigarrillos al día, pero más allá de esto se salvó y como dos meses más tarde se reincorporó al rodaje. Otro gran retraso que tuvieron fue cuando un tifón destruyó muchísimas cosas importantes del decorado. Se tardaron casi dos meses en reconstruir todo lo perdido. Y claro, Francis seguro habrá pensado si realmente fue una buena decisión haberle dicho que no a grabar en Australia. La escena donde Willard y su equipo encuentran a las chicas Playboy varadas la grabaron en medio de un tifón en condiciones realmente complicadas y arriesgadas. Otro momento complicado se dio cuando estaban grabando una escena donde aviones tiran napalm sobre árboles. Justo el viento cambió y el fuego terminó destruyendo un galpón lleno de rollos de película, cámaras y otros objetos valiosos. Tremenda la suerte de los muchachos. Hablemos de Dennis Hopper, el fotógrafo loco de la película. Una actuación impecable. El actor hizo un pedido muy especial para estar en la película. Además de su pago, pidió 25 gramos de coca para consumo personal. Además, tenía problemas nada más ni nada menos que con Marlon Brando. La mega estrella no quería ni verlo. Por este motivo tenían que grabar en días distintos. Se dice que había fiestas casi todos los días en el set, llenas de alcohol, drogas, excesos. Consumían LTD constantemente. Ahora hablemos de Marlon Brando, la bestia de la actuación de la cual hablamos un poco en nuestro video anterior, que obviamente te recomendamos ver. Luego de que Coppola lo haya convencido de darle vida al coronel Kurtz, se esperaba que aunque sea estuviese en forma, ya que su personaje era un militar poderoso y aparentemente invencible. Pero cuando llegó a Filipinas, todos quedaron atónitos. Estaba con alrededor de unos 40 kilos de sobrepeso. Otro detalle es que el primer día se apareció pelado. Decidió raparse la cabeza porque sí. Lógicamente el director tuvo que improvisar sobre la marcha para que sea algo creíble. Pensó en grabarlo comiendo desaforadamente en algunas escenas para justificar esa gordura. Pero luego se decantó por hacer planos oscuros, con ropa grande y ciertos encuadres que no iban a dar a conocer la forma física del actor. El actor estaba negado a aprenderse su letra. Tampoco conocía la historia de la película. De todas formas, semejante bestia de la profesión hizo un trabajo magnífico, mitológico. La mayoría de sus diálogos fueron improvisados. Coppola decidió darle vía libre a las conversaciones entre Brando y Gene. Ni bien se cumplieron, las tres semanas de rodaje desapareció. Y claro, era el tiempo que estaba establecido en su contrato, pero quedaron varias cosas por grabar. Podrías haberle puesto un poquito de onda aunque sea Marlon. En especial porque te pagaron tres palos verdes. Más de 10 millones de dólares en la actualidad. Pero tenemos que admitirlo, crack, que era este sujeto. Con la línea del horror me compró totalmente. Todo esto sumado a que el guión estaba incompleto y lo iban completando mientras rodaban. Hicieron que el rodaje se demorara muchísimo más de lo esperado. Se estimaba que iban a ser cuatro meses, pero terminaron siendo casi 250 días. El director, como confesaría posteriormente, había pensado en suicidarse. Tuvo que hipotecar hasta su casa para poder costear esta película. De un presupuesto estimado de 13 millones de dólares, terminó gastando más de 30. Fue una jugada que le salió bien de milagro. El rodaje de Apocalypse Now también fue objeto de debates y controversias en cuanto a la ética de la producción cinematográfica. Muchos argumentan que Coppola fue demasiado lejos en su búsqueda de realismo y que puso en peligro la seguridad y la salud de su equipo y actores. Otros creen que la película es un testimonio importante sobre los horrores de la guerra y que la experiencia de la producción en sí misma es un reflejo de la naturaleza caótica y deshumanizadora de la guerra. Para realizar este video, además de investigar en distintas fuentes, tomamos como referencia principal el increíble documental Hearts of Darkness a Filmmaker's Apocalypse, firmado por Eleanor Coppola y lanzado en 1991. Esperamos que este video te haya gustado, que te suscribas al canal, actives la codicida y sexy campanita de notificación, nos dejes algún comentario y compartas el video con al menos 400 personas. Yo no voy a soportar que se vengan a darme consejos a mí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y si no querés hacer alguna de estas cosas, escúchalo a Michael Corleone. Hasta la próxima.